Y continuamos entre cuatro y miren, si ustedes decidieron emprender y vender pero no saben cómo hacerlo, es importante tener claro la propuesta de valor que tiene tu idea porque esa es la brújula del negocio. La propuesta de valor es fundamental para basar tu modelo de negocio y que sea cuando armes ya tu estrategia de comunicación, esta sea más fácil, más sencilla y más clara de entender. Con nosotros está Rita Herrera, quien desde Miami Emprendedores va a dictar una charla sobre este tema junto a nuestro amigo Carlos Maez, que trabaja más que el corazón. Y este evento se realizarán las instalaciones de la Universidad San Ignacio en el Doral. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Me encantó eso de que Carlos trabaja más de corazón. El evento es mañana, Rita. El evento es mañana en San Ignacio University. San Ignacio University es una universidad que nació con el concepto del emprendimiento y presta sus facilidades cuando hacemos actividades para empoderar y conectar a los emprendedores. Rita, háblanos de cuál es el error más común de las personas cuando deciden emprender. Que asumen y no validan. ¿Qué quiere decir esto? Yo asumo que a mí me gustan los pastelitos de plátano y por lo tanto a mi mamá le gusta, a mi hermano le gusta, a mis vecinos le gusta, por lo tanto yo voy a hacer pastelitos de plátano. Eso no tiene pérdida. Es un tiro al piso. Aunque es como una contradicción porque mucha gente cuando vas a emprender te dicen, ¿para qué eres bueno? ¿Qué sabes hacer tú que te distingue de los demás? Entonces, eres diferente. Pensas que no estás atendiendo. Claro, pero tú dices, eres diferente pero de alguna manera estoy atendiendo una necesidad real. ¿Y cómo se valida? Exacto, fíjate. Yo siempre digo, identifica cuál es tu pasión y asegúrate que lo haces bien. Pero que si lo haces bien, identificaste tu pasión, ¿hay mercado para eso? ¿Dónde está ese mercado? ¿Cómo se valida el mercado? Y la manera de identificar es entender que nosotros, los clientes, compramos soluciones y beneficios, no compramos productos. Y entre soluciones y beneficios, tenemos que entender que tenemos beneficios emocionales, beneficios que son necesidades. Por ejemplo, ¿por qué compramos comida si no tenemos que comer? Eso te iba a decir, es una de las necesidades básicas del ser humano. Exactamente. Entonces, en este caso, la comida siempre es un buen alijado, un buen emprendimiento. Poniendo pastelitos en el mercado. Tú dices, la gente tiene que comer. ¿Cuántas propuestas de pastelitos hay en el mercado? Muchísimas. ¿Cuál es mi factor diferenciador? La forma en que yo voy a conectar con mi audiencia. ¿Y cómo conecto con mi audiencia? Si ellos entienden que yo les estoy solucionando un problema. O satisfaciendo una necesidad. Ahí es donde está la estrategia de valor que ustedes van a dar en la charla. Y a veces se pueden conectar con la parte emocional, el pastelito que hacía mi abuelita con la fórmula del año. Asegúrate primero que lo que sea tu pasión, lo hagas bien. O sea, lo que te gusta lo hagas bien. Si, por ejemplo, para mí, yo canto bien. Yo canto bien. ¿Qué es lo que determina que la gente entienda que yo canto bien y que se coman eso? Entonces, fíjate, tú cantas bien, es una habilidad, te apasiona cantar, ¿verdad? ¿Cuánta gente está cantando en el mercado? Muchísima gente. ¿Cuál es tu factor diferenciador? Porque yo tengo que escucharte a ti. Ok. En este caso, en este caso, en mi tono de voz, que soy una voz, que levantas a hombres, pero no los acuestas. Mira, es más que todo mi voz, que soy una contrato pura. En mi caso, como tal, tengo ese factor diferenciador. No, no, tú tienes varios factores diferenciadores. Ay, este es un momento que me piropea. No solamente tu voz, sino tu energía, lo que tú eres. O sea, esa combinación que puede seducir tanto hombre como mujeres, y eso es único. Muy atractivo. En ella es único. Fíjate, en tu caso, ellas te describieron como producto una cantidad de cosas que te diferencian del resto con el cual tú vas a hacer una conexión con una audiencia. Si yo fuera, te hubiera canalizar tu producto, dijera, ok, ahora vamos a buscar cuánta gente está siguiendo la tendencia de Karen, lo que Karen trae a la mesa. Ok. Y a ese, con ese público, yo me quiero conectar. Y ella conecta. ¿Me entiendes? Porque a lo mejor yo voy a tu show y digo, es que ella me encanta, o sea, su estilo, cómo conecta, cómo canta. Puede ser que no, ella, pues si la gente sigue a otro cantante, clásico, convencional. Por supuesto. Ese no es tu target. Claro. Hay aplicaciones en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, que te dan ese algoritmo, que te dicen, tú pones, esta es la tendencia, este es mi producto, cuántas personas, cuántas mujeres, cuántos en Venezuela, cuántos en español, cuántos en inglés, y te dan todas las 100%. Hasta el sexo, ¿no? Todo. De sexualidades, todo. 100% de acuerdo, Belva. Hoy en día, hacer la diligencia de saber a qué audiencia te dirige es cada vez más fácil. Además de todas las aplicaciones, si usted quiere, entre a Google Trends y meta cualquier cosa, busque la palabra emprender y te dice, tú, 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 tú. Todo lo que está de moda. Tiene quién la está googleando, quién la está buscando, quién está buscando la palabra emprendimiento, pon emprendimiento hispano y te sale toda la data, sexo, edad, absolutamente todo. Yo, hoy en día, hay que querer emprender, pero nosotros también decimos, hagan la tarea. O sea, el papel, como que realmente sentarse a plasmarlo. La tendencia del mundo es, en general, que quiero decir, hay una gran cantidad, no en general, obviamente, porque hay muchos empleados. Es, yo no quiero ser un empleado, yo quiero tener mi propio emprendimiento. Quiero ser mi propio jefe. Ha caracterizado a eso la diáspora venezolana. Sí. O sea, los venezolanos salieron de Venezuela, no con la intención de ser empleados, sino de generar ellos mismos su propio, su propio recurso. Sí. Y eso es bueno, pero también hay muchos que se han dado mucho tortazo y que han perdido su platica, su inversión. Fíjate, yo siempre digo que inmigrar ya es un emprendimiento, porque todo lo que tú necesitas para saltar tu charco y irte de tu país a otro país es súper importante. Lo que siempre les recomendamos es que cada mercado tiene un entorno y ese entorno tienes que analizarlo. Y te voy a poner un ejemplo. Tú eres el mejor camisero de Venezuela. En Venezuela se mandan a hacer las camisas. Los ejecutivos les van a la oficina y se las bordan. Personalizan. Exacto. Si tú trasladas ese mercado, ese concepto, ese modelo de negocio a este entorno y alquilas un warehouse y compras las máquinas, te das cuenta que tu camisa es demasiado costosa para un mercado que paga cinco dólares por una camisa en una de las tiendas, que ustedes saben que es grandísima, no se la vamos a nombrar, y las bordan por cinco más. Tú saliste del mercado. Lo que nos pasa es que a veces conceptos que funcionan en nuestros países tienen que adecuarse a este país. Ni yo funciono. ¿Cómo que no? Porque la televisión latina y las novelas están dirigidas al mercado mexicano. Entonces si hay... Eso no le habla con tu acento neutro, güey. No, si hay 20 actrices haciendo casting para un personaje de una mexicana y son mexicanas y hay una venezolana, ¿quién se lo van a dar? A cualquiera de la gente mexicana. A la que hable el acento neutro, Elba, porque tiene que ser... Yo no sé hablar con el acento neutro. No, pero fíjate, tú acabas de decir algo. Me sale así como... Yo creo que la bondad que hemos tenido los venezolanos es la capacidad que hemos tenido de reinventarnos. Claro, uno hacemos otras cosas. Exacto. Fíjate, tú tienes este talk show aquí que me parece extraordinario. ¿Y cómo puedes dar con esos factores diferenciadores? O sea, porque hay gente como Karen que lo tiene muy claro. Ya yo lo tengo claro y ese ha sido mi negocio. O sea, solo quiere hacer un cupcake, unos ponquecitos, pero no tienen ese factor diferenciador. ¿Cómo conseguirlo? Por así decirlo. Bueno, yo los voy a invitar a que vayan a la charla de mañana. Exacto. Mañana hay una charla donde te dan todos esos tips. Es precisamente eso. La charla de mañana que es ticket play. Exacto. En ticket play. Es de 9 a 12. ¿Qué es lo que es verdad quiere tu cliente? De 9 de la mañana. Es buenísimo. Porque esos talleres están largos, ¿verdad? No, no, no son nada. Y tú sabes que la gente me preguntaba, pero ¿por qué los hacen de 9 a 12? Y los emprendedores y que trabajan. Yo siempre le digo esto. Si ustedes como emprendedores en su agenda no tienen un tiempo donde ustedes invierten, ustedes mismos y sus reuniones yo con yo, entonces no están emprendiendo. Tienen un buen trabajo. Que les cuesta muchísimo porque pagan el local, los empleados, pero es un trabajo. El emprendedor tiene que tener el tiempo para nutrirse. En esta oportunidad va a haber conocimiento extraordinario. Carlos Maíz, fíjense lo que nosotros hemos hecho, un closing generacional. Él va a dar del emprendimiento a la marca. Sí. ¿Cuándo tú conviertes tu emprendimiento en una marca? ¿Sabes por qué, Elba? Porque nos pasa con frecuencia que la gente dice, bueno, pero yo le pagué a él muchísimo dinero y él no me ha llevado mi marca donde yo quería y nadie me compra y le estoy pagando para los posts de Instagram. El problema no es eso, el problema es que no está claro tu propuesta de valor y no conecta. Bueno, son muchas cosas, la estrategia es súper importante. Si tú no sabes cuál es el camino y por qué estás yendo y además, ¿sabes qué siento yo que se cae mucha gente? Evaluar los resultados. Sí. La gente lanza eso ahí y en ningún momento hace como un stop de decir, tengo que evaluar si recibí los resultados, porque si no tengo que echar para atrás a ver qué parte de la estrategia tengo que cambiar. Evaluar ese punto, porque fíjate, nosotros decimos, evalúa, mide y ajusta, evalúa, mide y ajusta. Lo que hoy funciona, puede ser que mañana ya no funciona y si no, pregúntenselo a las cadenas grandes de videos. Claro, no es nada más el acoso territorial, es una cuestión también de cómo va evolucionando el mercado. Y capacidad de cambiar, señores, capacidad de ajustarse y cambiar para el mercado. Aseguro que hay mucho conocimiento en esa charla para mañana. Así es. En San Ignacio University, aquí mismo en el Doral. Ahí está el flyer. Ahí está el flyer con Rita Herrera y nuestro amado Carlos Maíz. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Eso es éxito seguro, si no, pregúntenle a Cala. Porque ya lo convirtieron en marca. Una que no quiero nombrar, pero que se llama Rita. Disculpen lo malo, no teníamos más sencillo. Ya volvamos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.